...en Monterrey y me acuerdo bien que era más urbano, era más de la calle, era más el ritmo y era más vivido en ese tiempo porque bailábamos sin música y bailábamos lo que era en el piso sin protector, sin nada, bailábamos en las avenidas, banquetas, donde te naciera y donde naciera una renta urbana y con el paso del tiempo fui evolucionando lo que era el baile y los cutbreakers eran de los más, no te tomaban en cuenta y más si estás huerquillo o sea, los más te miraban X, en cambio los de Florida, por ejemplo, ellos vienen siendo familiares del tropical Panamá, ellos venían siendo punchy self y de los cutbreakers, pues me acuerdo bien de todos, o sea, los b-boys de ese tiempo, y desgraciadamente pues ya fallecieron varios de ellos y ahí empecé, y entonces ya empezaron a aceptar como b-boys, pero con un buen tiempo de no muy aceptable como hasta la fecha puede haber grupos que ves un b-boys bailar que va empezando, no te toman en cuenta porque no te ven una facultad de baile pero van evolucionando y te van a aceptar en el grupo y es todo gracias, gracias muy bien, dicen que era difícil porque no había la facilidad del internet o no había la facilidad de ver, no sé, otro dios la pregunta es, ¿cómo entrenaban ustedes en aquellos tiempos? dicen que entrenaban en la calle, ¿cómo se les facilitaba? ¿qué era lo que realmente hacían? en nuestro caso, bailábamos en una plaza que está en la Madero, en un kiosco que estaba lisito, y en la casa de los Amarrón habían hacían bailes, que eso no son los break, rivales de los cutbreakers entonces, en aquellas años hacían bailes y nosotros íbamos ahí con ellos y bailábamos y nos retábamos ahí jugando y luego después ya nos íbamos a nuestra plaza y ahí siempre bailábamos y también entrenábamos en cartones, poníamos cartones y bailábamos ahí toda la raza bueno, pues en mi caso igual, pues todo el movimiento empezó a moverse, sobre todo en las calles era cuando se hacían todas las retas y a veces practicábamos, en mi caso, bueno, pues en mi casa todos nos juntábamos éramos ocho elementos, vecinos todos, yo casi no salía de hecho yo siempre vivía en mi casa, pero me acuerdo mucho que había un amigo se llamaba, se llama Ricardo, él siempre iba a las discotecas y yo lo vi que traía pasos nuevos, y decía, chines, ¿eso no lo sacaste? o sea, el chavo, Iñevina, que pavo, iba mucho al estudio al estudio, 54, ahí donde siempre se movía pero las prácticas casi siempre las hacíamos en mi casa, entonces sí, era muy burlo, así, no como ahorita, ahorita ya está todo la protección los cascos, compadre o sea, ahorita ya usan, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? pero hoy empezaron a usar cascos yo recuerdo cuando salían los chavos en las retas ya después del 2000, ¿qué sería? o del 2005, por ahí yo recuerdo, en el 2000 o eso menos yo vi a los chavos que se giraban de cabeza con el casco y yo decía, este chavo está haciendo trampa y lo que eran las retas, pues se quedaban las retas, ¿no? pues igual, a nosotros nos tocó retarnos con este, con los Fox, con los Turbo también este, y con muchos manos, los Raiders, no me acuerdo otros sí, o sea, había una cantidad muy grande, ¿no? y después se fueron quedando a un lado y se fueron quedando los de Cajuano que éramos con nosotros, se puede decir los mejores sí, no quiere decir, pero bueno bueno, y eso fue, ¿no? y lo que creo yo que ahorita no se ve tanto más que cuando hay un concurso o alguna reunión antes, en las discos ibas y había breakdance, ¿no? y ahorita no pues no hay ni discos para empezar, ¿no? y eso fue quedan muy pocas por ahí pero antes ibas a la disco y podías bailar breakdance, ¿no? y se hacían las retas y todo el rollo este, pues bueno, esa fue la parte de lo que es cómo bailábamos y los lugares donde bailábamos, ¿no? logrado bueno, nuestras prácticas de baile usualmente siempre fueron urbanas que eran en la calle pero realmente yo en ese tiempo conocí demasiados crew que ahora se le llaman crew, ¿ah? entonces nuestro tiempo era breakdance en ese tiempo, hasta la fecha conocí demasiados D-Boys de ese tiempo que los tengo en la memoria realmente tengo todos aquí en la cabeza y había uno que le hice el mar estaba pero con el on pero él practicaba y dominaba lo que era el piso y lo hacía como si yo lo estuviera haciendo al cuerpo de él volaban y había este otros había uno que tenía un brazo malo y también bailaba en el piso y lo podías ver pero era la circunstancia del baile que te hacía olvidar ese ese momento de que no claro esa vibra principalmente cuando se hacían las ruedas era una electricidad que te corre por el cuerpo al ver tú a los grupos lo primero que se te llena es ese nervio este la adrenalina pero realmente lo olvidas y entonces es algo de ti pero para eso tienes que tener una concentración de práctica sea donde sea con música o sin música porque el baile no se necesita el ritmo para oírlo eso lo llevas tú por dentro dependiendo de cómo lo fluyas lo vas a sentir y te digo así fueron las cosas en ese tiempo y para nosotros practicar en cualquier esquema en cualquier parte era algo maravilloso y usualmente este puedo decir que pues tener algo en ese tiempo no se podía pero con lo que me gustaría lo estaba porque el ritmo ha sido malo porque tú también te vas a buscar lo que si te hubieras confiarte en el primero con el primero con el primero que te hubieras gracias ¿cuántos hermanos de aquí es rico o son tiboy? ¿cuánto de la mano? bien ¿y cuántos de esos tiboy están comprando están internando y no están todos en la calle? todos bueno pues para que vean hasta comienzo los tiboyes se vienen en el comentario y dicen un tiboy vamos a tener en la escuela 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 los rinconditos todos los que te han dicho y dicen bien muy bien la pregunta que sí es ¿dónde computaban? ¿conoceraban? ¿al nivel normal? ¿al nivel nacional? ¿al nivel nacional? no 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 escudos todos los que también digamos para mí no todo din Había la ley, pero estaba en el barrio Pero estaba en el barrio Y 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 luego en el barrio Y dijo ¿cuánta tasa la...? La UGP Entonces, estaba en el barrio Y estaba en el barrio Por mucho Y ahora ya, ¿por qué? Porque estaba en todo el proceso Y ya se llama su curso para el barrio Para el barrio Y así Pero, en el barrio Estaba en el barrio No era nada Pero la gente no estaba Porque yo creo que la gente quería ver Y se lo daban para acabar O sea, se lo daban por el barrio Y se lo daban por el barrio Cuando hay que hacer el barrio No está en el barrio No, no, no No, no, no No, no, no ¿está en el barrio Y no lo dijo No lo dijo En el barrio No lo dijo No, no, no Gracias. a ver a ver este todo esta este no esta no se que si me voy, por su estilo de verte. Yo creo que también recibí los años, también en agosto, no son todos los pasos. Porque también, a veces, es una pregunta también que me puse ahorita, ¿verdad? Pero al ser a otro tipo de pasos, yo dije en realidad, son otros, igual a ropa. Antes de estudiar, por favor, si yo les voy a tratar de estar tomando ese miedo, yo diría que es como que hacer distintos tipos de estilo de baile, es el mismo break. Y cada vez también tiene, el animador es un tipo de, de gas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ropa, tiene que tener mucho, el núcleo, pero que viene ahí, la evoluciona. ¿Tú vosotras va a defender? Así se puede hacer, mi papá, la pregunta. ¿Cómo la preguntaba? Ok. Este... ¿En qué economía va a ver esto? ¿Para qué es lo que sé? Oye, en este pub, no había muchos, ¿verdad? Pero, ya casi, casi, ya está más ahí. Yo no recuerdo que, el pub, el mío, ¿cuál era el 94? ¿A ti cuándo te preocupes? Este... Yo recorté de los... 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 oye, bueno, este... ¿sabes qué? Eh... en el... en el... 54 hicieron un curso, ya, la verdad, acá. Entonces, como no había, dijimos, ahí hicimos el oso nomás, pero, no, ¿sabes qué? Eh... el padre, lo hicimos por la tierra, nos... 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 hicimos... vayamos... y... y... pasamos a la siguiente, el minatorio, y... sí, y luego, pasamos al final, y... gracias a Dios, y... no sé si las panas, etc... pero, no sé si las panas, pero, sino ya hasta... de hecho, cuando yo empecé a respirar, me invito a un... este... me invitó, un... un... maestro, muchos lo conocen aquí, este... se llama... Adorno, y por cierto, quiero hablar de la familia, les voy a decirles, porque si no puedo comer, pues de hecho. ¿sabes por qué? Yo ya he venido a la noche, yo ya he tomado la decisión, de no verla, y entonces, a partir de ahí, me recomiendo, para no hacer esa jornada, así que chiste, entonces, se volvió un... yo pensaba que, sí, pero, lo juro, yo tenía ese concepto, yo pensaba que, cuando llegamos a la semana, era cercano, y, no, no se nota que, después de ir, normalmente, los sábados, pero hay contra el coño, todos los consiguieron, desde ahí, en la época, los sábados, y a partir de ahí, después de ir, 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 a partir de ahí, se convirtió en un concurso, se convirtió en un concurso, si no, se convirtió para, y mucha gente participó, oye, los que no, 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 ni, no, 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 no porque ¿Qué tiene que usted haya dejado de trascendencia a las generaciones actuales de los hoy? A huevo va a cambiar, pero por decir, como lo del turbo, que va por lo del teatro, lo contemporáneo, mando que empezó a hacer shows, todo eso, pero eso es en vano, cada gente tiene que seguir haciendo sus caldes. El punto que yo sé es que si a mí me caga que este güey anda haciendo reggaetón, esto es en vano, porque si yo voy con él y le canto una reta, él está preparado para saltar. Si a mí se me hace gay y que tú andes en el teatro, eso es punto de aparte, porque yo sé si voy contigo. A tu manera me vas a demostrar que puedes seguir haciendo reta. Es lo que decían, el vivo hoy se lleva en la sangre y lo estamos viendo ahorita en este ambiente. El ambiente del vivo hoy es este, picudiar y todo eso, y es lo que estamos haciendo. Y eso es por mi parte lo que yo puedo agradecer y decir con madre que siga vivo. ¿Otra pregunta? Igual no es una pregunta, es también como un reconocimiento, no sé quién organizó esta mesa, pero creo que es importante y que lo valoren. Yo soy bailarina de danza contemporánea, llevo mucho tiempo en la danza, sin embargo llevo un rato investigando dentro del break como un lenguaje de movimiento que puede dar para muchas posibilidades. He trabajado con el crew de United States, incluso hemos hecho obras juntos, pero a mí lo que se me hace súper interesante de esto es ver estos registros de la historia, escucharlos a ustedes, hablar como un testimonio de una cultura, sin ustedes no hubiera pasado lo que ha pasado ahora. Ustedes son como los que empezaron todo el movimiento, y creo que es importante valorarlo en ese sentido, como que los B-Boys sí tener en cuenta que es importante recordar la historia de donde vienen y lo que se ha hecho, o sea, valorarlo y tomarlo. Y igual, o sea, me encanta que son como B-Boys, o sea, que hablan como B-Boys, que picudean como B-Boys, independientes, y siempre lo van a hacer y eso me encanta, de que siempre todo el tiempo y es parte de su esencia. Y otra de las cosas que me hizo bien interesante cuando decían de por qué bailaban, cómo se vio donde bailaban, que incluso sin música bailaban, creo que esas son las cosas que vale la pena rescatar de esta cultura y de este lenguaje. Es un lenguaje que alguien dijo, ahí me nació el instinto de bailar. La danza es un lenguaje, y es bien interesante que ustedes hayan tenido como ese instinto de bailar y esa necesidad de comunicarse a través de este lenguaje. Y eso siento que se ha perdido, de alguna manera, con las nuevas generaciones. Todavía hay quienes lo hacen por instinto, pero muchos por blog, ¿no? O porque la tele, o porque está de moda, o porque sale con pura gente, o no sé, X. Pero creo que es importante retomar esa esencia, esa esencia que ustedes dicen por instinto, por necesidad, porque la danza finalmente es un lenguaje que es una necesidad del ser humano, ¿no? Y ustedes son un ejemplo de ello, porque no lo hacían por dinero, ni por ganar, ni por nada, simplemente porque querían ser parte de algo, ¿no? Y comunicar. Entonces, está muy chido que hagan esto, y ojalá allá, como después un registro estaría hecho, si hicieran documentales sobre la historia del rey, que se hiciera un registro sobre todo lo que sucede, porque es una cultura bastante rica e interesante. Y bueno, nada más mencionar que, bueno, yo no conozco a nadie más que a Turbo, lo conozco, lo conozco, y él es de los... Yo ahora hago la investigación del break a la hace contemporánea, pero Turbo, hace mucho, fue de los primeros que hizo esas investigaciones. O sea, ya antes se hizo esa investigación con la hace contemporánea y Turbo lo hizo. Recuerdo que con mi Ray, mi Alí, hacía bastantes cosas interesantes. Entonces, creo que hay bastante talento y, pues, muchas gracias. Gracias. Claro. Yo nada más quiero hacer un comentario respecto a ahorita a lo que mencioné. Fíjate que dicen que si no te sabes... Para saber hablar hay que tener que escuchar. Si una vez te sueltas hablando y no controlas el lenguaje. Algo que quiero crear bien es esto. Cuando me invitaron a una compañía de danza contemporánea, ahorita no termine de decirlo. Oye, yo pensaba, yo, la ignorancia de uno, uno como ignorante, ¿verdad? Piensa que todos, o sea, los generalizas, ¿no? Entonces, yo cuando entré a esa compañía de danza contemporánea, yo entré con esa percepción, yo decía, todos son gays. Y ahorita, por lo que mencioné a la compañía, no es incierto. O sea, yo estuve mucho tiempo en la compañía. Y yo no tengo nada en contra. O sea, si eres o no eres. Dicen que hasta uno cae en la homofobia. O sea, que a lo mejor hasta uno, ¿verdad? Cae en la homofobia. Y entonces, este... Nada más así para aclarar ese punto. O sea, a veces uno por la ignorancia, pues, este... Hace el cataloga. De repente menciona ciertos grupos vulnerables. Y una vez, bueno, pues... Solamente, solamente, este... Te expresas. Te expresas libremente. Pero cuando se escape la ignorancia, es cuando empieza la confusión de... Ah, ok, este chavo es homofóbico. Ah, este chavo discrimina a la danza contemporánea. Este chavo discrimina a los de actuación. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero sí quiero hacer una aclaración y una disculpa. Porque a veces yo también, pues, caigo en la bravucombia. Entonces, ahí sí me disculpa si ofendía a alguien, en verdad, con estos comentarios. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Josué. Yo también empecé bailando alrededor del 98. De hecho, donde nos empezamos, donde el grupo se empezó a conocer precisamente fue en el evento que organizó Dani. Y bueno, no tuve el placer de conocer al resto, más que solamente a Dani. Que de hecho, en un festival, los riders se metió con nosotros a competir. Y bueno, más que nada, un comentario. Todos somos, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos b-boy. Y sí existe esa tribalidad de un b-boy. Pero hasta ahorita a mí nunca me ha tocado algún b-boy con los que me haya competido. Que no me haya dado una mano. O que yo me haya burlado de él. O que ellos estén burlando de mí. Yo ahorita dejé de bailar después de la gran reta de los últimos dos años. Perdón. Dejé de bailar alrededor de 10 años o más. Ahorita apenas estoy regresando con mis amigos de gravedad cero. Y pues obviamente ellos están en un nivel mucho superior que yo. Me están recibiendo con la mano. Muy buena manera. Mi comentario va más que nada a b-boy. No me gusta, voy en contra de tus comentarios. De decir que se cayó, que se tropezó, que se orinó. Tú alguna vez te tropezaste y a ti tal vez alguna vez te orinaron, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer entre b-boys es apoyarnos para que esto siga... No, pero... Deja de terminar, por favor. Bueno, el chiste es entre nosotros apoyarnos, que b-boys siga creciendo y que el braking siga creciendo, ¿verdad? Y en todas las retas, de hecho, al final de la gran reta nos tocó contra los Electroturbo. Por favor, por favor, por favor, por favor.